Música 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 Que da miedo soy sincero juzgando como Dios Que da miedo con venido demorando mi je��ida Queda que no te conforme tú y mi corazón cuando alcanza Queda que no te conforme tú y mi corazón cuando alcanza Queda que no te conforme tú y mi corazón cuando alcanza Queda que no te conforme tú y mi corazón cuando alcanza Yo no lloro tu valor, porque yo me muero de amor, cabrón hachazo en tu beso, y lloro en la fe en tu corazón. En nombre de Dieles, muchas gracias a todos y todas las reuniones de hoy. Dieles, muchas gracias a todos.